Se busca, civilino, temprano, once again, a no son las 7 y uno, como si, relax, once again, chillado, 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 chillado. Hoy que se meta conmigo se va con el cuello cortado, jugado, 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 jugado. Cualquier frase que termine conmigo, cheguera, me esco embaado, como un tumbado, más boletosos que antes con los ojos cerrados, mas gineroso, caminando, búrderos, zumbado, muere que quecha, campiña, a que te llega. Y yo fumándome un coro resaltado Súper relajado, comiendo pescado Voy a seguir tirando fuego hasta que se vaya enfeitado ¿Y sabes qué? Conmigo está Yo le conozco 20 historias y como 15 cabras pelados Hay que vetado, está descartado Soy el duelo en esta vaina, así que No lo quiero, digo que si me lo entianado Está castigado, ¿ok? Lo tengo demoralizado, ¿ok? Lo voy a tener pillado, ¿ok? Yo conozco a los volteados, no seas asado De que venga disfrazado, me tengo marcado Tengo el perímetro concreto que ya has sembrado Si quieres, vienes empichado, empadrinado Y que tú no has brindado Yo tengo tus movimientos fríos y descargurados Te tengo chequeado, te sientes ahogado Tengo tus lápiz asfixiado, estoy acoderado Me querés llevar restado por el exagerado ¿Sabes qué? Ya estoy acostumbrado Yo soy el diáfixi y yo estés muy verdadado Yo tengo arrimborado, con el cuello desmayado Los natos cansados, como si estuvieran presionado Se lanzaron para hacer y no vinieron preparados Coño, ni siquiera he engañado Anda en el cochinchao Y a la hora de este, lo veo pidiendo cacao Pregúntale a mi cuñado, ¿qué? Yo conozco a los calados, estoy presionado Te tengo desorientado Y que mi estilo de flow para la gente que me pecao Parece resumicado y eso quiere libertad Y todavía no me ha acatado Que gente cree que no está bien parado Socorro de alumbrado No respetas y por eso me veo obligado A la gente tiene la frase, ma gente que he estado Pa' que huéchao, quedao, pa' que tumbado, colgado Y que estaba en otras tesoras, reyes te invitao Mante los tipos, oye, más de cara saltado Un avalancho de rima y ni siquiera te invitao Sigo perfumado, que tiene que rima, mantente agachado ¿Qué? Me hemos dicho guachado Se me sale del hipócrita, mi caritao Che quizá, yo sé que están picados Y cuando la hizo mi mierda se quedan congelados Todos los planes que tenía están encarcelados Prima cosa de avanzada, el estilo chilao Te no te preocupaos, te ves como mareado Una milagra que me metí y te dejo en el preocupado Chilao, 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 chilao Chilao, chilao, chilao Chilao, 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 chilao Un avalancho mundial de mi bonita, chilao Directamente en la calle perigosa de Cautamba ¡Súper Íbaro! El capitán Ampiaga Oye, muchísimas gracias, ¿verdad? Buenas noches Muchas gracias a la gente de Huacuco A los que están presentes, por supuesto A la gente que se dio cita esta noche Y bueno, el coronaván Tremendo estafa, pero Los que saben, saben que Tú vienes y ya no pasa nada